Mire, usted ha escuchado de la Casa Cotan, es un lugar para encuentros culturales y artísticos, quiere conocer un poco de ella, adelante. Casa Cotan nace alrededor de hace seis años con la finalidad de que asociaciones civiles, grupos, artistas, músicos y público en general, tengan un punto de encuentro para realizar diferentes actividades, ya sea culturales, artísticas o simplemente pasar un buen rato. Un espacio fraterno que organizamos hace seis años y medio en el centro de Torreón con el objetivo de facilitar el encuentro, la convivencia de grupos, movimientos, luchas en la comarca lagunera bajo inquietudes ciudadanas y que tenemos como misión el buen vivir en la laguna. Ya que estos grupos no cuentan con algún espacio para reunirse o exponer su trabajo cultural, se les da este espacio para que ellos puedan desarrollarlo y más personas puedan reconocerlo. Junto con Moreliando AC, se unen para que las actividades culturales que realizan en este paseo también las puedan desarrollar los demás días en esta casa. Grupos ciudadanos provenientes de la sociedad civil que buscan un espacio donde hacer talleres, conferencias de prensa, asesorías, cursos de capacitación, etcétera, con el perfil comunitario. Vemos que muchas organizaciones, movimientos no tienen dónde reunirse, dónde presentar sus actividades y ahora a raíz de los cuidados que ha habido ante la pandemia de la COVID-19, estamos programando nuestras primeras actividades nuevamente presenciales, todavía con bajo número, pero ya buscando las reuniones presenciales con más confianza. Para mantener esta casa solo se da un apoyo voluntario para que así más personas puedan disfrutar de ella. Estamos abriendo una alianza con Moreliar, reuniones todos los sábados en el Paseo Morelos, en el centro de Torreón, y las actividades que allá se presentan, estamos abriendo espacios aquí, como ensayo los domingos de Cape Cod. También han habido presentaciones musicales con una asociación de cantantes y compositores de la laguna con identidad regional, y ellos han establecido una cooperación voluntaria porque ven la importancia de tomar decisiones por sí mismos y cooperar en los gastos mínimos, incluyendo la alimentación. Este lugar está abierto desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde de domingo a lunes. No tiene ningún costo y cualquier persona puede asistir. Con imágenes de Milton Juárez, Julieta Deras, Telediario. Ahí tienes esta opción para que usted, si es que tiene libre este fin de semana, puede darse la vuelta y ver un poco sobre la cultura de la comarca lagunera.